Hemos dicho reiteradas veces que los adultos mayores son las personas que están en mayor riesgo, que son los más vulnerables a este virus, y eso es así. Pero no quiere decir de ninguna manera que los adultos jóvenes tampoco estén en riesgo, simplemente es un riesgo que es menor. Sin embargo, de los 14 pacientes que están en hospitales de la caja, y cuatro de ellos están en cuidados intensivos, de esos cuatro, hacemos notar las edades de esas cuatro personas en cuidados intensivos por COVID-19. Tienen edades de 49, 54, 36 y 38. Quiero también actualizar lo que hemos hecho desde el día de ayer en cuanto a la adquisición de ventiladores. Entonces, recordarán que ayer anunciamos que habíamos adquirido ya 90 ventiladores que ingresarán en las próximas dos semanas, y otros 80 ventiladores que ingresarán en los próximos 50 días. Pues el día de ayer adquirimos otros 81 ventiladores, de los cuales uno ingresará casi que de inmediato, y los otros 80 ingresarán en 55 días. Con esto, la caja llega a sumar más o menos 700 ventiladores. Estamos haciendo todo un gran esfuerzo institucional por tener la máxima capacidad de ventiladores mecánicos para lo que prevemos puede ser la necesidad ante un incremento en los casos que se están dando. También estamos haciendo esfuerzos para atender a las personas en su casa que no tengan que salir de su casa, especialmente acercarse a un centro de salud para algo que pueden hacer en su casa. Un ejemplo de esto es la entrega a domicilio de medicamentos. Para optar por esta opción de entrega a domicilio, que es gratuito para la persona, para el usuario, deben llamar al número 905-MI-SALUD y apretar la opción 4. De nuevo ese número, 905-MI-SALUD, opción 4. Lo que buscamos es que las personas que son crónicos por alguna enfermedad, puede ser diabetes, hipertensión, diferentes enfermedades crónicas, no tengan que salir de su casa para recibir su nueva receta de medicamentos.